... Seguimos conversando con nuestros invitados, los doctores Martín Salas y José Verona. Y quería pedirles vuestras opiniones sobre esta aparición del multimillonario Hernando Pasos en Televisión Nacional la noche de ayer. Doctor Salas. Bien, creo que el señor Pasos ha generado una estrategia equivocada, porque él primero declaró en el Ministerio Público y luego salió ante la opinión pública a través de los medios televisivos para dar esta entrevista. Y hemos visto, conforme lo has evidenciado tú, que hay sendas contradicciones entre lo que dijo ante la justicia y lo que dijo ante la opinión pública. Definitivamente, esa situación va a marcar dentro de la investigación un perfil de presentación ante la justicia del señor Fernando Pasos, que en su momento será valorado por los órganos de administración de justicia. En cuanto al tema de la posición que expresa Salatiel Marrufo, él habla de sumas de dinero entregadas a diversos funcionarios públicos y entiendo yo por la antigüedad, ya que tiene esta investigación, que no es reciente, ya tiene buen tiempo dentro de la administración de justicia, el fiscal ya debería haber materializado actos de investigación periféricos para poder corroborar el dicho que trae Salatiel Marrufo dentro de la investigación y que ha sido expuesto también públicamente. recordemos que los dichos de las personas que son inmiscuidas, sea como testigos, sea como imputados en una investigación criminal, marcan la pauta de actuación para generar la estrategia de investigación del fiscal. Tienen que ser corroborados. Es correcto, no puede pasar de esa persona. Nos han puesto la musiquita ahí antes que nos vayan a levantar del aire. Doctor Verona, usted tenía un apunte tributario interesante. ¿Qué tendría que haber hecho la Sunat que no ha hecho en el caso Marca Grupo? Desde el gobierno de Castillo vemos una constante, ¿no? La Sunat no sale a fiscalizar a los denunciados. Acá a Sunat tiene que salir a hacerle fiscalización de intermedio patrimonial, no justificado a Sara Boray, al multimillonario y a todos los que públicamente dicen le di tanta plata. Oye, ¿qué estás diciendo? ¿Que no existe Sunat? ¿Que la gente puede dar plata así alegremente? O sea, el único organismo que determina si hay incremento patrimonial no justificado o no en una dádima, en una entrega, en una coima, es Sunat. ¿De dónde salió el dinero? ¿De qué banco? ¿De qué cuenta? ¿De qué empresa? ¿De la tierra? De una plantita no salió. Entonces, Sunat tiene que tomar atención al asunto y demostrarle a la población que acá hay un ente que verifica si hay incremento patrimonial no justificado o no en una transacción económica. Si no, lo que se da, Beto, es una licencia para que todo el mundo pueda hacer lo que quiera. El tiempo nos ganó. Gracias a ambos por haber estado en el programa. Muchas gracias. Nosotros nos vamos y lo dejamos con combateres. Hasta mañana. Chau.